Y a ver, escuche lo siguiente, porque dirigentes cocaderos han advertido con aplicar justicia comunitaria a policías y militares que intenten detener a Evo en el trópico. Han cerrado filas en defensa del expresidente. Y aquí estamos muy claros como seis federaciones, como ejecutivo de las seis federaciones, de que a nuestro hermano Evo vamos a defenderle de antemano. Va a ser responsable de este gobierno si cualquier cosa vaya a pasar dentro de la región del trópico de Cochabamba. Aquel policía antipatriotra, aquel militar antipatriotra que quiera obedecer a este gobierno traidor vulnerando algunos procesos judiciales, creo que vamos a tener que nomás hacer nuestra justicia comunitaria. Porque no vamos a perdonar a estos policías antipatriotas corruptos, a estos militares antipatriotas corruptos, no lo vamos a aceptar como organizaciones. También decimos a nivel nacional, hay que estar preparados, hay que estar atentos a cualquier movimiento de este gobierno traidor.